Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, queridos hermanos. Celebramos hoy la solemnidad de San José, padre adoptivo de Jesús y esposo de la Virgen María. Dice la palabra de Dios que el ángel le habló a José en sueños para que no tuviera miedo de tomar a María por mujer y de custodiar y proteger a su hijo. Dice que al despertar hizo lo que Dios le había mandado. Bueno, decimos que José, lo dice la palabra de Dios, el hombre justo, el hombre fiel, el hombre obediente, pero también para mí protagonista, protagonista activo aún en su silencio. Tal vez muy poco aparece en la Sagrada Escritura, tal vez muy poco habla, es más, no se escucha que diga nada porque no tiene necesidad de decir, solo escucha y obedece. Escucha y obedece. Que es lo que también el Señor dirá. Que quienes hacen parte de su familia, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y María y José son grandes testimonios de eso. Que padres se gastó también nuestro Señor. Que como José hoy nosotros seamos justos, que como José hoy nosotros seamos fieles, que como José hoy nosotros seamos obedientes y que como José hoy seamos hombres de la acción. Tal vez silenciosos, pero obrando, pero obrando. No el silencio pasivo, no es un silencio activo de aquel que se hace protagonista, protagonista. Hoy, querido hermano, le pedimos a San José que nos custodie, que nos guarde, nos proteja e interceda por nosotros. Y nos dé un corazón como el de Él, justo, fiel y obediente. Solo Dios basta y bastará. Quien tenga oídos para oír que oiga. ¡Feliz día! ¡Fuerte abrazo!